Si quieres ganar toda esta experiencia y subir muy rápido al nivel 200 en esta temporada Tienes 3 segundos para darle like y suscribirte si quieres que tu cuenta esté llena de pavos el día de mañana Este es el código de la isla no olviden ponerlo en privado Pondremos el código babito Pulsaremos este botón Pondremos este código y pulsaremos el botón de alado Pulsaremos el botón para que comience el contador Cuando termine el contador serán teletransportados aquí Solo pulsen los botones También podremos ponernos aquí para conseguir experiencia AFK No olviden apoyar a su compagaba usando el código babito en la tienda de Fortnite Joder que tengan muy felices fiestas Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí Le mando un saludazo a mis últimos seguidores Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme